Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se brinda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce tentación De un beso perdido Y ser el dolor Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Son seros Mi amor En la dulce tentación De un beso morir De un beso morir Y ser el dolor Amorcito corazón Decirte mi pasión Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Amorcito corazón Esperas Mi amor 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 Mi amor